Rector, docentes, alumnos, alumnos, padres. Bueno, como decía, trayendo a la memoria lo que dice la señora supervisora, y antes que nada quiero hacerles llegar el saludo del señor vicegobernador que estuve en su presentación en este momento, así que las felicitaciones para ustedes alumnos, a todo el cuerpo docente, a las autoridades. Hacerles llegar el saludo del vicegobernador felicitándolos por el cumpleaños, ¿no es cierto? Y hacerles llegar también todo su apoyo permanente y constante en el desarrollo de lo que es la educación personal que cada uno tenga de ustedes y también dentro de la institución escolar. Ustedes saben, tal vez lo han escuchado, por ahí lo habrán visto en las redes sociales, lo que puedan ver algo, el vicegobernador tiene un apoyo constante, permanente con lo que es la educación, con lo que es la cultura, con lo que es el deporte, con las instituciones escolares independientemente de cualquier tipo de cuestiones. Y en ese sentido yo vengo a hacerles llegar de su saludo y su acompañamiento, lo que cuentan con su apoyo para el desenvolvimiento personal de ustedes y en el desenvolvimiento escolar, como les decía anteriormente. También, recordando lo que dice la señora supervisora, es cierto que yo fui alumno de esta misma institución que está con ustedes hoy, felizmente y gratamente entré hoy al establecimiento donde yo un día fui alumno. Viví, bueno, ya hace un buen tiempo, viví un solo año acá en Yajapé, un poquito todavía era muy chico en esa época y tuvimos que irnos porque mi hermano, por ejemplo, no tenía lugar en el curso de séptimo grado de esa época. Así que nos fuimos de Yajapé porque no había alumnos. Y hoy me entero, gratamente, y por ahí teniendo contacto con algunos profesores de la institución, que Yajapé y la escuela ha tenido un crecimiento exponencial de lo que es la matrícula escolar. La matrícula escolar no refiero a la cantidad de alumnos que tiene. Y me pone eso contento como ex-alumno de esta institución porque veo que la escuela tiene vida y tiene futuros y potenciales personas de bien y de profesionales que si así lo quieren, como decía la señora supervisora, pueden serlo. Yo cursé de tercer grado en esa época, después me fui a la capital, y bueno, lamentablemente por cuestiones personales también, ¿no es cierto?, y lo que es estudios, y lo que voy a decir ahora, lo digo en forma de incentivo, como dice la señora supervisora. Y es una cuestión de decisión personal, alcanzar las metas de ustedes independientemente de donde vengan. Yo felizmente hoy tengo tres títulos universitarios por el compromiso, por la decisión personal de ser lo que soy, y esa es la decisión que tienen que tomar ustedes. Esa decisión se toma, ustedes tienen que tomarla, en función de aprovechar los docentes que tienen, en aprender la mayor cantidad posible, en tomar todos los conocimientos posibles de los docentes que están para eso, para que ustedes pregunten, para que ustedes cuestionen, para que averigüen. En finalidad, la finalidad de esto, valga la redundancia, es aprender y que ustedes crezcan. Aprovechen sus docentes, aprovechen su institución escolar, porque esta es su segunda casa. Y como se dice, los docentes son los segundos padres, se presentan a los padres. Aprovechen esto y ya les vuelvo a repetir, solamente depende de la dedicación y el esfuerzo que ustedes le pongan a las metas que quieran conseguir. No tiene nada que ver el esfuerzo sin que tenga acompañado del sacrificio. Es más fácil, evidentemente, no hacer nada, pero es mucho más satisfactoria conseguir las cosas con gran esfuerzo, con mucho sacrificio, porque así se logran atener buenas metas, y así se alcanzan las metas. En ese sentido también, como les decía el vicegobernador, apoya la educación y el esfuerzo personal de cada uno de los alumnos en la dedicación, de conseguir ser alumnos sobresalientes y alcanzar el mayor conocimiento posible en las escuelas. Es por eso que, en este acto, ya habiéndolo comentado con el señor rector, el señor vicegobernador va a hacer la entrega en su momento, si así fue de posible, y que esté por acá, incluso realmente, de unas becas, unas becas de ayuda económica que van a ser entregadas a los abanderados, de la bandera nacional y de la bandera de la provincia. Digo los abanderados porque, evidentemente, no es cierto, en ambos casos, en el de la bandera de la nación, la bandera nacional, ha habido un sacrificio sobresaliente y rotundo que ha llevado a esta persona a ser abanderada de la bandera nacional y portarla ahora. Y ese sacrificio merece un reconocimiento. Y ese reconocimiento, si redunda en una beca para que ese alumno pueda tener otros medios de posibilidad y seguir incrementando sus estudios, bienvenido sea. En el mismo sentido, en el caso de la bandera de la provincia, el hecho de que se la haya otorgado por su carácter de persona, por su persona de bien, por su compromiso con el resto de los alumnos y con la institución misma y por ser el mejor compañero de portarla y la bandera de la provincia, también merece un reconocimiento. Y en ese sentido es donde después vamos a acordar los medios, digamos, en la forma en donde se va a hacer la ayuda de esa beca mensual para los abanderados de la bandera nacional y de la bandera de la provincia. Así que bueno, yo muy contento de estar hoy acá. Gracias a Dios pude hacer un tiempito en mi día bastante movido, pero no podía dejar de estar en mi escuela. Hace mucho que me fui, no voy a decir que hace como 22 años más o menos. Pero bueno, muy contento de estar acá, chicos. Los invito otra vez al esfuerzo, al sacrificio y a tener la educación siempre de la mano, que eso abre muchas puertas y marca buenos caminos. Muchas gracias. Muchas gracias.